Fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu ser El castillo y la torre, yo soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo, la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar, que temo ahogar de amor ¿De cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro va a estar con mi alma Tuyo será, tuyo será